Es tu presencia, ya que nos va a salvar, por eso cuantos te pedimos. Nos juntamos en tu nombre, bendigamos desde el panteón atrás, es tu cuerpo el que se entrega, y que morir a tu iglesia no morirá, es tu presencia, ya que nos va a salvar. Por eso cuantos te pedimos, ven y danos vida, grande vida de tu amor, es que no sos, que es un Dios vivo, grande vida que se nos dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios, que en su gran misericordia nos hizo renacer por la resurrección de Jesucristo. Que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes, y con su Espíritu. Vamos a ofrecer esta Santa Misa, por el eterno descanso de Clemente Clor, aún un año de su fallecimiento. Y también ofrecimos la Santa Misa, pidiéndole a Dios por el fin de la pandemia. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intersean por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, fuente de nuestra libertad y salvación, escucha nuestra súplica, y a quienes redimiste con la sangre de tu Hijo, danos la gracia de vivir para ti, y encontrar en ti la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles Habiendo llegado Pablo a Antioquía de Residia, decía en la sinagoga, Hermanos, este mensaje de salvación está dirigido a ustedes, los descendientes de Abraham, y los que temen a Dios. En efecto, la gente de Jerusalén y sus jefes no reconocieron a Jesús ni entendieron las palabras de los profetas, que se leen cada sábado, pero las cumplieron sin saberlo, condenando a Jesús. Aunque no encontraron nada en él que mereciera la muerte, vinieron a Pilatos y lo condenaron. Después de cumplir todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron del patiblo y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos y durante un tiempo se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén. Los mismos que ahora son sus testigos delante del pueblo, y nosotros les anunciamos a ustedes esta buena noticia. La promesa que Dios hizo a nuestros padres fue cumplida por él en favor de sus hijos, y somos nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito en el Salmo Segundo, Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Yo mismo establecía mi reención, mi santa montaña. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme, pídeme y te daré las naciones como herencia y como propiedad los confines de la tierra. Los quebrarás como un centro de hierro. Los destrozarás como un vaso de arcilla. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Por eso, reyes, sean prudentes, aprendan gobernantes de la tierra, sirvan al Señor con temor, temblando, rindan de homenaje. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Hoy llegamos todos a escuchar la palabra del Señor. Es Jesús que viene a regalar. Y la tienda nos entrega y su amor. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos. No se inquietan. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes. Yo voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo. A fin de que donde yo esté, esté también ustedes. ¿Ya conocen el camino del lugar donde voy? Tomás le preguntó. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la palabra de Dios nos hace reflexionar sobre el misterio de Jesús. Ayer veíamos, reflexionábamos sobre la historia de la salvación y cómo Dios tiene un proyecto. Y dentro de ese proyecto estaba justamente enviar a su Hijo único para nuestra salvación, para nuestra redención. Entonces, desde siempre y por siempre, Dios tenía ese proyecto de enviar a su Hijo único al mundo para nuestra salvación. Entonces, es importante que siempre reflexionemos sobre el misterio de Jesús y de que siempre tratemos de buscarlo. A medida que lo vamos conociendo cada vez más, buscarlo de todas las maneras posibles para estar unidos a Él, seguirlo con convencimiento, seguirlo a Jesucristo, que es el enviado de Dios. Y Él nos dice hoy claramente, yo soy el camino. Yo soy el camino. Entonces, es el único que sería como el puente que nos conecta a nuestro Dios, a nuestro Creador. Él es el camino, no hay otros. Por ahí hay mucha gente que ha intentado caminos de salvación con teorías, con doctrinas, con leyes y demás. Y serán bonitas, pero nosotros tenemos ese convencimiento. Jesucristo es el único salvador. Por eso siempre tenemos que reflexionar sobre el proyecto de Dios y sobre su enviado, que es Jesucristo. Entonces, Jesucristo, que conoce la divinidad, todo lo que nosotros queremos saber sobre Dios, nuestro Padre y nuestro Creador, Jesucristo lo revela. Revela todo lo que tiene que ver con lo divino, con el cielo, con lo eterno. Y Jesucristo tuvo que hacerse justamente carne, uno de nosotros, para salvarnos. Asumió nuestra condición para salvarnos. Entonces, Jesucristo sabe la dimensión divina, todos los secretos de la divinidad y también sabe todo lo humano. Porque Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Jesucristo se hizo carne para nuestra salvación. Entonces, también conoce lo humano. Por eso Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. La verdad, o sea, todo lo que busca el corazón humano, aunque no nos demos cuenta, el corazón humano tiene cierto montón de deseos. Bueno, eso nos satisface la verdad de Jesucristo, la verdad de Dios. Y Jesucristo es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios nos regaló la vida, pero bueno, después nos hizo libres y entonces cada uno va eligiendo, ¿no? Entonces, si uno quiere realmente una vida bien vivida, una vida plena, más saciada de las dificultades, es Jesucristo la opción. Pero como Dios nos hizo libres, uno lo tiene que elegir libremente. Entonces, en este tiempo pascual, la liturgia nos hace reflexionar sobre eso. Sobre el enviado de Dios, sobre Jesucristo, que hoy afirma que Él es el camino, la verdad y la vida. Siempre pidamos al Señor que nos dé la gracia de poder entender con nuestra mente y con nuestro corazón estas verdades reveladas. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Quiero caer en tierra y morir Si no quedas en el sol Fue el piano de pido Que nos ha dado tu fruto Ser tu vestido por el mundo Te amo mi vida Te amo mi vida Si no olvido la sanare Con respuesta a Jesús Al cierto hecho Decido ser tu servido Padre, ahora, ahora Glorifica tu nombre Que mi ser me muere Para que sea tu cuerpo Si no olvido la sanare Si no olvido la sanare Con respuesta a Jesús Al cierto hecho Decido ser tu servido Oremos, hermanos, para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la danza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Señor Dios recibe con misericordia La ofrenda de tu familia Para que bajo tu protección No pierda los dones recibidos Y alcance los bienes eternos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Glorificarte siempre, Señor Pero más que nunca en este tiempo En que Cristo nuestra Pascua Ha sido inmolada Por la ofrenda de su cuerpo Realizada en la cruz Él llevó a su plenitud Los sacrificios de la antigua alianza Y al entregarse a ti Padre Para salvarnos Se hizo por nosotros sacerdote Altar y víctima Por eso con esta fusión de Coso Pascual El mundo entero está llamado a la alegría Con los ángeles y los arcángeles Que cantan un himno a tu gloria Diciendo sin cesar Santo, santo, santo es el Señor Dios que el universo es nuestro Dios Llenos están en el cielo Y la tierra de su gloria Los ángeles están en el cielo Los ángeles están en el cielo Bendito es el que viene y cree El nombre de Dios Santo, santo, santo es el Señor Dios que el universo es nuestro Dios Santo, santo es el Señor Puente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la discusión de tu Espíritu De manera que se conviertan Para nosotros en el cuerpo Y en la sangre de Jesucristo Nuestro Señor El mismo cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente desestada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Tomen Y coman Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En con devoración mía Este es El misterio De la fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre Al celebrar ahora Memorial de la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos el pan De vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Nuestro Obispo Jorge Y todos los pastores Que cuiden de tu pueblo Llévala A su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Y así con María La Virgen Madre de Dios San José Su esposo Los apóstoles Y cuantos vivieron Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesús Cristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles a la recomendación De nuestro Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedenos La paz en nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo ser Rey Tuyo el poder Y la gloria Siempre y siempre Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Y no la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedes la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Corredero de Dios 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 Tú que quitas El pecado del mundo De que vas Corredero de Dios 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 Tú que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor No soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará Para cenar Cuerpo y la sangre de Cristo Me muero cuando me interesa Tú has venido a la orilla Me has buscado Ni a sabios Ni a ricos No solo quieres Que yo te siga Señor Me has mirado a los ojos Sonriendo Tú has dicho Mi nombre En la arena He dejado mi gloria Junto a ti Buscaré otro mar Tú Sabes bien lo que tengo En mi barca No hay oro Ni espadas Tan solo redes Y mi trabajo Oremos Señor Protege siempre Con amor de Padre Al pueblo que ha salvado Por la pasión de tu Hijo Y se alegra Con su resurrección El que vive y reina Por los siglos de los siglos Amén Bueno, la bendición A todos los que siguen la misa Por las redes sociales La bendición Para que Dios Los cuide Y los proteja El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición de Dios Todopoderoso Que es Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Hemos celebrado la Santa Misa Podemos quedarnos en paz Gracias A Dios Oh María Madre nuestra Virgencita Ampararnos y guiarnos A la patria celestial Ampararnos y guiarnos A la patria celestial Ampararnos y guiarnos